¿Seguro que? ¿Estás seguro de que quieres sobreescribir los datos guardados actuales? ¿De verdad? Sí ¿De verdad? Vale Continuamos ¡Bien, dale! Esta puerta está abierta ahora Sí, está abierta Madre mía, me va a hacer recoger todo el cabrón A ver, yo no he hecho nada, pero aquí hay gente muy... Aquí hay un lanzallamas Espero que esta cosa funcione Hombre, vamos que va a funcionar ¡Por favor! Ojalá tengas razón ¡Oh my god! Yo no me emocionaría tanto porque un lanzallamas contra un alien... ¿Qué? ¿Lo espantas un poco o luego tienes tiempo de correr? Fleta al máximo Pero en este juego se pueden mejorar las armas y demás Ah, tienes una y otra caja Nada, piezas que la tiene al máximo porque no construye ni utiliza nada ¿Pero eso cómo se puede? ¡Se construyó! Sí, sí, ya lo veo ¿Construye? Está al máximo, está al máximo ¿Y cómo se construye en este juego? Pues le das a un círculo sin soltar Sin soltar Y te testo con ese encima del objeto que quieres Yo coordinaré todo desde aquí La mina PEM, por ejemplo, no tiene Mira si puede construir... No, no puede construirla porque le faltan dos cosas de algo Tampoco puedes construirla... ¡Qué cosas! Construye una solución curativa que quita lo que más consigues en el juego Ahora le das a cada una de las piezas Con la X Sí, ya, pero... Y la otra Y ya le das a confirmar L1 otra vez L1, sí Ya está, objeto fabricado Y ahora pues podrás coger piezas Esas mismas Yo ya no creo que te dé ¿Cuánto habrás gastado? 15 Pues puedes coger 10 más Ya está Y para apuntar aquí Con el L2 Pero si no tienes nada Pues... Como en una porra Toma Ya, pero se gasta Tiene solo dos porrazos Y me parece que está gastada Sí, está gastada porque no se ilumina Ah, sí Vale Es que no tengo cargas Vale Me salte una No sé, coño Entonces si le das a este Porque cuando eso suena es que ha habido un movimiento Y con eso me detecta al alien Es detector de movimiento Pues detecta tanto al alien como a Gentuza O algo que se me hace Los androides Los androides Los androides Gente y todo O sea, te tiras un peo y también lo detectas También Súltalo 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 Ahí Ahí tienes que ir A tomar Y ahora puedes correr Por cierto Ahí abajo había algo Welcome to the box Y que es el link Y que Y que Si le das encima Le das a X Y entonces lo puedes leer Que da igual Que luego se guardan Le das a X y se van guardando todo Por eso Voy a Tengo tiempo de verlo Tranquilo Abajo había algo Creo ¿No? El chuelo No, era el teclado No, ahí ¿Ves? Componente adhesivo ¿Ves? Una pegatina Un cromo Merchandising Jodin Es que no Ese es Taylor ¿Quién es Taylor? La de las gafas La tía Joder Lleva dando Qué rayazo ¿No se ha muerto ya? Vas a Vas a morir Que es guapa No se puede morir ¿Y? Pero ¿Cómo que es guapa? No se puede morir Es mona Pero bueno Es mona Tienes Me lo dices Encima Dale a la radio La radio Son grabadoras Pero van a lo Uy Porque tú te vas Y sigues escuchando ¿Eh? Sí Hablo de Una vez intentamos poner La gradera O si la línea Iba para allá Pero no Si somos listos Podemos forrarlos Para lo que nos queda De vida Tengo contactos Waves Puedo prepararlo Te haces mayor Waves No puedes seguir Haciendo esto siempre Te ha llamado corto Te lo ha llamado a ti Yo no es por nada ¿Qué? Sí Sí ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar Y yo ya tengo demasiado Que hacer Por cierto Es que es un cacharro Te voy de la arena Lo tendrá más fácil Para entrar ahí Pues sí Mira Ripley Somos las únicas personas Que se interponen Entre Sebastopol Y el desastre absoluto El desastre absoluto Ya ha sucedido Waves Lo único que podemos hacer Ahora es matar A ese cabrón Creo que es aquí ¿No? No, en la anterior En la acreditación Ahí En el doctor Supongo que sí Supongo que sí Sí, pero vamos a ver Te vas a cargar El link con eso No, creo que es un poco Para asustarlo Bueno, pero da igual Creo Oye, llama ¿Qué ha llamado? Papá, llama A ver, que estamos Tarda, tarda mucho Tiene su tiempo ¿Ya has visto? Tiene con él Sí Me ha ido a su tiempo Y ya hemos llegado a Barcelona Tránsito con destino A la torre Lorenz Mira, todas las revistas Mira, adelante Casi, casi ¿Eh? Mira, el tabaco Mal 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 influencia Avanza hacia el fondo Ya, ya Lamentamos Proposamente La interrupción De nuestros servicios Es como el Metro de Madrid Por causas ajenas El Metro de Madrid Lamentamos La falta de servicio Es que te dice Esconderse en una solución definitiva Correr tampoco es el último No puedes hacer nada Se la deja de matar Y ya está Te tienes que esconder Pero no siempre en el mismo sitio Claro, tienes que aguantar la respiración Ah, porque si te Soltas ahí un peillo Ya O si tienes la cámara La aplica Mira O O el Kine Pues te oye Hola Kine Reproduce sonido Estoy ahí cantando Sueltalo 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 Y te viene Dale ¿Qué? A ver ¿Qué es la mosca? ¿Cómo si...? No, está en la puerta Si te sueltas un peito Con el lanzallamas ahí Estación con conexiones A SIGSON Communication Technologies Los servicios de la resistencia Y ya está Estoy detectando errores En los sistemas de la zona Vale, me han nucleado Se lo he olvidado ¿Y esto? No sé cómo entró Al núcleo No, me refiero Pería Uh, ahí hay algo Por eso Que estaba vibrando esto Todo el rato Lo tenías encima Mira para arriba Porque tienes un conducto arriba Míralo ¡Lo tenías encima! Sí, sí Se le ha ido A veces te cuidado Porque si cae babilla Si cae babilla del techo Es que Es que me pilla Sí No la ves A ver, prácticamente acabas de grabar Sí A ver, me tomé Pues tenés que ir al vestíbulo Donde hay una exclamación Y de ahí Hacia adelante Sí Y ese vestíbulo es Pero puedo investigar por aquí ¿No? A ver si hay objetos Si quieres Si quieres Sí No creo, eh Porque es más Si hubieran Si hubiera algo Siempre están Vale, algo Las sillas y tal Si encuentras deficiencias En nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene Uno de nuestros formularios Tienen hojas de reclamaciones Ve a por una Quiero presentarme una reclamación El alien te escucha caminar Te aviso porque Tienes que ir agachado ¿Qué hago? Tienes que ir agachado Me sigilo Mira a la izquierda Please Mira que si puedes entrar por ahí Con la tarjetita No No, vaya, por Dios Es que no sois una hacker Hace falta el soldador Te voy a las manos Me voy a colar en el metro Nadie me ha visto Y encima presentaremos La hoja de reclamación Verás, doble tino Me voy como chiquito Alcanzada Entra por la derecha Más a la derecha ¿No hay? Es que esa Por ahí no he entrado nunca Creo que está abierto Eso está Adiós Joder Si me viene la conciencia conmigo Por ahí no he entrado nunca No, no he entrado nunca No, no he entrado nunca No, no he entrado nunca Claro, por eso Yo sé que esa cosa Estaba en rojo Vale Supongo que Hay un robot, ¿no? No te va, que te va a dar Quita, quita Toma Pero, ¿cómo que un robot? Vete No, no te quiere No te quiere Malo, malo Robot malo Huye, huye No, no puedo huir Que no Que va por ti No, no he entrado nunca Ahora puedes correr y eso Y no, con un arma no te vas a cargar Siento decirte ¿Qué trato rojo? Pesado, macho Con el arma sí te lo puedes cargar ¿Sí? Me ha dicho que no Pero si Mac Qué malo eres, tío Te lo puedes cargar Si le das un par de palos Y un par de disparos Te los cargas Más malo, Javi Pero si estaba una puerta en roja La otra en roja Y la otra en llamas Pues ahora Por las llamas Vale, ya está Y otra A ver Estás en el centro De un círculo de árboles En una te espero Un momento de hambre Un momento de hambre Un momento de hambre Los servicios que ayudan la indica Pues eso Un momento de hambre Que no sabes, tío Que te ha enseñado la vida El juego que está muerto de hambre A no ir por donde te dice Sonia Ay, nunca he ido a ver ahí ¿Qué te dice? Es que es verdad Esa pasada es rara Oye, tú tendrías que saber Estación con conexiones ¿Has fumado? Esto y el azor resisten ¿Te había humillo ahí? ¿Había babilla ahí o eso? No, babilla no, humo O sea, polvo El alien suelta baba Pero no humo todavía No le hemos hartado lo suficiente Para que esté echando humo No, también suelta humo Cuando está en los conductos Ah, sí Pero porque los tiene abiertos Los conductos, no el alien No, es él Bueno, sí, claro También O sea, cuando cae la babilla También sale humillo Lo tiene todo, vamos O sea, se supone que por ahí Ha sido, ¿no? No, por aquí Tienes que ir para allá Pero claro Ah, tendrás que pillar el conducto El salvoconducto, vamos Cuando explota aquello ¿No? Quiero decir Sí Elástico, es que ahora No, es que explota Eso no sirve para nada Pero es que eso no sirve para nada Si no, a lo mejor pillas un extintor o algo Pues yo el robot no lo he visto ¿Dónde he estado? Ah, encuentra el sistema de extinción De incidencios Y activarlo Y activarlo ¿Y dónde está el robot Que no lo he visto? Está ahí dentro Sí, está ahí dentro su punto de evacuación más cercano mantenga la calma ya de la vuelta leo una 13 que pase casi, casi huye un poco, huye un poco, pero si te coge ya, espérate ay, ya esta, ya esta ahora de una ahora de una, eh es que el fuego ganará dura dificultad cuando lo quieres también, sabes me estoy muriendo, no? si, me estoy muriendo haz una cosa, eh redonda, deja el tau dale a la distribución y dale al cuadrado, cuadrado eso, manteniendo si, entonces me vuelvo a meter o? a ver, dale al mapa que te dirá donde tienes que ir vale, ya, huye, madre mía no toma el culo yo creo que ahora yo creo que ahora esta la ley por ahí no conocía seguro pero yo creo que habría que meterse a morir yo creo que te vas a morir desde que estas no ves nada porque yo creo que tiene una palanca el L2 un bus abajo ahí y ahora ya ves bien yo creo que pero igualmente lo buscaré ves va hacia el otro punto entonces por si acaso ve no, pero el tubo, no? por el tubo y luego después para allá para el vestíbulo ahí el tubo donde esta hay que desactivar hay que activar hay que activar lo de la extinción claro, pero eso estará donde te dice la señal no o no? pero la señal te indica ahí dentro es aquí en ah, vale, vale o sea, si no? si vale, pues es que pasaba ya bueno, pero al menos hemos abierto la puerta si hay que entrar y salir ir ahí eso claro, en caso de incendio claro, en caso de incendio lo pon ahí en caso de fuego se ha roto todo si ha roto mira lo que has hecho si toca ahora ya pasa puede ser, prueba a ver prueba a ver nada no te dejo y esa esa que chisporra tiene nada más no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes ah, vale componenta de Simo al máximo era la alarma que tengo que encontrar a las ofertas de Sting wait, que le pasa a esta estación ya comiten las ofertas de Sting siiii ¿por qué te vas a comprar? no, lo tengo que comprar no, lo tengo que comprar no, lo tengo que comprar para medarlas va a ser algo interesante va a ser algo interesante ¿esos son buenos o malos? estos son malos yo diría que si los matas vete abajo agachado y los matas de pero bueno son malos si no son malos la estación parece un cementerio eh no sé no sé acércate más a ese ¿te da aquí la opción de matar a Andy? cuando te acercas eso que se ha oído era una explosión no os preocupéis por eso ahora la criatura está por aquí vale ya la habéis oído vámonos corre, corre buscar balas geringa nada balas de revolver si no está al máximo lo he cogido lo he cogido ah no no, 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 no no, 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 no quiero que salgas del trabajo ahora mismo recojas a Claire y al gato y os vayáis a casa tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sicsson envíe un arma envía el tipo del vestíbulo no recuerdo su nombre el de la gorra de béisbol mugrienta y que vuelve a caer que haga algo dentro del abrigo creo que un arma me ignoró por completo no habléis con Claire salgo del trabajo me reuniré con vosotras en cuanto puedas no salen sus ojos chan 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 es un problema de acceso es para activar o desactivar por ejemplo el aire el sistema de aire las cámaras entonces le das así como purificación de aire sí y a la derecha ves el mapa de lo que es lo que estás activando por donde vayas a pasar digamos que quieres activas el ruido en el lado contrario o algo así pero si creas ruido en el otro lado pues el alienate tarda más en aparecer aunque luego lo acabas evidentemente dura muy poco además el ruido es un apaño es un apaño que realmente te ruido la criatura como se supone que la vamos a encerrar esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor sacaron el gilante gracioso los protocolos antipiratería siguen activos la torre puede enseñarse con dos puertas todo hay que construir una jaula en torno a la criatura Ricardo cerrará todo fue con Ricardo siempre cogen alfanchis para hacer los americanos como son fue el lanzallamas oh que bien restablecer que ponía esto es el pan de cada día aquí dentro no pagan la luz y bueno pues eso cada vez que corres suena eso si te autoprovocas el ruido si yo roncas mapa mapa a la izquierda en la pantalla esa en la pantalla esa osea ahi no 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 quita el mapa ahora vete a la pantalla esa que esta iluminada ahi y ahora actualiza el mapa ya esta actualizado eso con la play no pasa tu quieres actualizar y tarda la vida en descargarse un archivo y luego encima instala ten cuidado mira el sensor aquí trabaja Homer no se si por eso he pensado ah dale dale que este este no se le podía dar antes abajo en sistemas dale a control de la puerta estás deja de dar ¿pues corta el acceso a la escaneo no se me resulta Sí, botones. Pero una zona de estas aparecía por primera vez. No, esta no. Sí, te salió el tiro del libro que sí que te quedaba así. Creo que hay algo por ahí. Ten cuidado, ¿eh? Ah, vale, ahí entero. Y ahora lo cogen para arriba. Hola. No hagáis ruido, no corráis. Id a la oficina del mariscal. Vale, gracias. Se ha ido corriendo. ¿Qué te he dicho que no corráis? Pero se ha ido corriendo. Sí, mira, mira. Ahora disimula la lista, ¿sabes? Y este, ¿por qué estaba así? No corráis. Y el otro está muerto. Yo lo hubiera dejado irse una de las tiendas que está al lado de un cadáver. No sé cómo me asusta. Uy, qué alfombra más. Más sortera. No, no. Y ahora... Pues, nada, mira cosas. Lo puedes coger porque, claro, está azul. Aquí es donde encuentras el, eso de ahí rojo, es el registro de vuelo, pero no te lo llevo. ¿Alguien se lo lleva o qué? A ver, ¿eso verde? Usa. ¿Esta parte no te lo has pasado? Sí, esto sí. Y consigues el aparatito para abrir la puerta. Entonces aquí nada, ¿no? Sí, aquí es una puerta. Sí, por la venta. Sí, no va a ver nada por aquí entonces. Hay que volver ahí donde está el círculo. Pero no hay que ir donde está el... Aquí es un punto de interés, no tiene por qué ser. O sea, podemos o hacer turismo o pasarnos el juego, ¿sabes? Decide. ¿Punto de interés? O que tal es el punto de interés, o sea, ves el punto de interés, que me imagino que será la grabadora. Sí. Que ya le he escuchado la grabadora, pero bueno, vuelve a dar. Ahí está. Tienes que ir toda la vuelta. Tienes que ir toda la vuelta. Y volver a salvar la alfombra maravillosa. ¿Sabes? No te preocupes si... Bueno. Bueno. Joder, voy a hacer algo más grande, ¿no? Tienes que ir. ¿Las caraconos esas? Caracón. ¿Verdad? 15 segundos, Pau. No te calles. ¿Quién sería la Nostromo? ¿Podrías explicarme por qué corría tanta prisa esto? ¿Riple? No creo... No creo... El otro, el... ¿Salvo la partida? Sí, pero no, grabe del todo. Grabe siempre. Sí. Pase, pase usted. ¡Mi teta!